¿Cómo pasé de hablar una c*** de inglés a al menos poder comunicarme? Llegué a Australia hace como dos años, llegué con un curso de inglés de nueve meses y en mi primera entrevista de trabajo di la gracia que llamaron también a una amiga mía porque ella me hizo de traductora para todo porque no me enteré de absolutamente nada. Pese a eso me dieron mi trabajo, así que ya sabéis que es un país de oportunidades. En ese trabajo empecé de runner, que no tenía que comunicarme con los clientes, simplemente recogía platos, servía platos, recogía mesas, limpiaba, poco más. Y lo compaginaba con mis clases de inglés por la mañana. Al final iban pasando los meses y tú ibas escuchando a los clientes, ibas yendo a clase todos los días, entonces seguías aprendiendo el idioma, pero estabas como en continuo contacto. Yo me iba dando cuenta que pese a todavía no encontrarme suelta para comunicarme, iba entendiendo más cosas y con los compañeros ya ibas hablando un poquito más. A partir de ahí me dieron la oportunidad de empezar a trabajar como camarera en ese mismo restaurante y empecé a tomar nota a los clientes, a hablar un poquito más con ellos. Al final es gente que no conoces y te da un poquito menos de vergüenza que con tu amigo o con tu familia. Gracias a que ahí empecé como camarera, me salió también la oportunidad de trabajar en otro restaurante, como camarera también, pero en este caso yo era la única de habla hispana. Lo primero que hice fue ser súper sincera y decirle que yo estaba aprendiendo inglés y que no tenía un buen nivel. La verdad que tuve mucha suerte porque cada vez que yo no entendía algo, avisaba a un compañero, me ayudaban y no solo me ayudaban, sino que luego me explicaban esas palabras que yo no entendía de una manera que yo llegase a entenderla. Con lo cual aprendí muchísimo los meses que estuve en ese restaurante. Todo esto me ayudaba a ir subiendo en cada prueba de nivel en la escuela, sentirme más cómoda, más tranquila cuando tenía que comunicarme con alguien. Hace poco me mudé a Gold Coast y tenía que empezar de cero con entrevistas de trabajo y lo que menos me preocupaba era ese momento, cosa que hace dos años me aterraba. Así que si tienes alguna duda de venir a Australia porque tienes un nivel bajo, te puedo asegurar que hazlo porque merece la pena porque yo en estos dos años he mejorado mucho, me siento mucho más tranquila y te van a dar muchas oportunidades pese a que vengas con un nivel cero de inglés.